Gracias a Dios te trajo a mi vida y con tu presencia me llenaste de alegría y por eso esta canción te la canto con todo mi corazón Solamente yo quería, te siento porque no sabías que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos un río y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión y déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo hermoso, creado por el poderoso Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que al cansarte no podrías Que aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos un río y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión y déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos un río y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión y déjame decirte que, que te quiero Tú vas más allá de ser mi gran pasión y déjame decirte que, que te quiero